Rubius, si esta es tu casa, entonces no te importará para celebrar y en honor a Lesby que está muerto poner un TNT, que solamente existen dos en el mundo y lo tengo yo, no puede existir más ponemos un TNT aquí que convierte la casa entera en lana pero respetando incluso los colores y todo, ¿eh? Respeta los colores y los cofres y todo eso Sí, 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 solamente los bloques del suelo, por ejemplo, esto sería por lana... A Lesby le hubiese encantado ¿Sí? Ven en casa de Vegetta y te doy las elitros Ojo Perfecto, también le hubiese encantado a Lesby que lo hiciéramos en casa de Vegetta Voy a por los TNT a mi casa y vengo, ¿eh? Ábreme la puerta Toma, toma, vete más rápido por esto Oh, sí, sí, sí Oh 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 Tengo, tengo, me ha dado, me ha dado y todo ¿Por dónde salgo? Aquí, aquí Ahora vengo, ahora vengo Yo no sé usar esto, ¿eh? Ayuda Ayuda, no sé cómo se usa A ver, no, nunca he usado elitras ¿Cómo se usa? ¿No? ¡Gracias!